Con su venia, señor presidente, compañeros diputados, vengo a presentar esta reserva al artículo 28 del proyecto de decreto de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, para que en estos organismos participen los sectores productivos, empresariales y el sector primario. Sin duda, la reforma energética nos permitirá aprovechar de materia correcta los recursos naturales, como el petróleo, el gas, los hidrocarburos y la generación de electricidad, usando tecnologías de punta, logrando así la mejor eficiencia para el aprovechamiento de los mismos, y con ello ser más competitivos a nivel global, para que los ciudadanos tengamos beneficios tangibles, y con ello, por los costos de los energéticos, podamos detonar todos los sectores productivos de nuestro país, además de romper de tajo con las corruptelas y los malos manejos de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Las actividades económicas del sector primario, como son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la pesca, así como la industria de la transformación y comercialización, dependen en gran medida del sector energético, ya que, por ejemplo, para la producción de fertilizantes y agroquímicos, se requieren de grandes cantidades de gas natural y combustibles derivados del petróleo, así como en la pesca, el principal insumo es el diésel y la gasolina. De igual manera, para que nuestros agricultores puedan seguir produciendo alimentos, es necesario contar con agua suficiente. La mayoría de las zonas agrícolas del país, sólo la pueden obtener de pozos profundos, que en muchas ocasiones están perforados hasta 150 metros, para lo cual se requieren equipos de bombeo movidos con motores eléctricos o de combustión que ocupan grandes cantidades de electricidad o, en su defecto, diésel. En temas de apoyo a la población y subsidios en materia de energía, la Comisión Reguladora de Energía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social brindarán el apoyo técnico necesario para estos fines a la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda. Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladoras, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. Es por ello que proponemos que en el Consejo Consultivo de esta Comisión estén representados los sectores que históricamente han dotado al país de alimentos y suministros con el objeto que estos se han tomado en cuenta y que estén claramente representados y así garantizar la equidad y la justicia en las decisiones de los órganos reguladores. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Francisco Pelayo. Gracias, diputado Francisco Pelayo. Gracias, diputado Francisco Pelayo. Gracias, diputado Francisco Pelayo. Gracias por ver el video